En México, la mayoría de las mujeres víctimas de homicidio o feminicidio son jóvenes de entre 20 y 24 años, según el informe Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias, presentado por el Instituto Nacional de la Mujer y la ONU Mujeres México. De acuerdo con el estudio, entre 1990 y 2019 se han registrado un total de 56 mil defunciones femeninas con presunción de homicidio. En lo que corresponde al 2019, el 57% de los homicidios contra mujeres fueron cometidos con arma y el 39% por estrangulación o agresión. En ese mismo año se registró la tasa más alta de homicidios contra mujeres, que fue de 5.7 por cada 100 mil mujeres. Los datos presentados permiten conocer los estados y municipios con más decesos de mujeres con presunción de homicidio. En el 2019, Colima fue el estado con mayor número de casos, 20.3%, seguido de Chihuahua con 14.1, Baja California con 13.6, Guanajuato y el estado de Guerrero.